Música En el stage numero 1 de la red zone saga del futuro sombrío nos vamos a enfrentar a los androids del futuro numero 17 y numero 18 Esta pelea cuenta de 3 fases y en la fase numero 1 nos vamos a enfrentar a los androids del futuro Es una fase extreme STDR y tiene 20 millones de HP pegando básicos de 380k Tiene 50k de defensa y su chance de superataques del 11% siendo el daño 950k y es clasificación otros Así que es mucho más difícil de conteriar o unificar Tiene un cooldown de 5 y lanza 4 ataques por turno como máximo por lo tanto efectivamente solo nos puede tirar un super por turno Y la chance es bastante baja solo 11% Y tiene 60% de reducción de daño y no posee ningún tipo de efecto adicional Lo único que tiene es que no se le puede bajar el ataque y no se la puede sellar ni stuniar En la segunda fase va a ser el android 17 del futuro que en este caso va a ser extreme tech Tiene un poco más de HP de 25 millones y sus ataques básicos van a pegar 420k Tiene 50k de defensa y su chance de superataques es un poquito más alta que su hermana Tiene 15% de chance de SEA tirando 1.050k por super también siendo clasificación otros Su cooldown también es de 5 y tira 5 ataques por turno o sea que de vuelta solo nos puede tirar un super por turno Tiene 58% de reducción de daño y tiene un poquitito menos Tampoco posee ataques adicionales en este caso no se lo puede sellar ni stuniar, bajar ataque ni defensa En la fase 3 van a ser el android 17 del futuro y el android 18 del futuro en conjunto Si es un solo enemigo, es extrema GL, tiene 35 millones de vida y sus ataques básicos van a pegar 460k Tiene 70k de defensa y su chance de superataques es bastante alta, ya es 18% Siendo el daño del superataque 1.288.000 Así que tengan en cuenta esto, son superataques físicos así que en muchas instancias los van a poder modificar o conteriar El cooldown que tiene el superataque es de 7 y lanza 7 ataques por turno Así que de vuelta solamente nos puede tirar un super por turno como máximo Y la reducción de daño vuelve a ser de 60% Tiene un efecto de channel bastante importante tener en cuenta Es que nulifican todo el daño y superataques de Kiblas O sea que si lanzan superataques de Kiblas o tienen un active kill que hace Kiblas Ese tipo de ataques van a ser completamente nulificados y les van a hacer un total de 0 de daño No se los puede sellar ni stuniar, bajar ataque ni defensa Ahora en continuidades viables equipos recomendados Yo recomiendo llevar personajes tech porque la fase final va a ser AGL También recomiendo tener en cuenta no llevar personajes que lancen superataques de Kiblas Porque van a ser completamente inefectivos y no nos van a servir En este caso algunos de los personajes que ven en la lista pueden tener superataques que tengan Kiblas Por ejemplo Golden Freezer AGL tiene superataque de Kiblas O sea que daño no va a hacer Pero la función de Golden Freezer es tanquear así que francamente no nos importa Otro ejemplo que les puedo dar es el caso del Cell Perfecto Que una vez que tiene su transformación hecha su ultra super es de Kiblas Así que en ese caso tampoco nos va a terminar rentando Hay algunos personajes que pueden poseer ataques de Kiblas Así que los invito a revisar los personajes antes de llevarlos al evento Pero en general todos estos personajes están capacitados para poder al menos pelear De alguna manera u otra lanzando superataques, ultra super Que sea pre o post transformación en el caso que se transformen o hagan algún tipo de mecánica Ahora los equipos recomendables en este caso van a ser los estándares que hemos llevado contra los Shadow Dragons Y por ejemplo el equipo de Movie Heroes con los Gammas tranquilamente va muy bien Tenemos un montón de personajes tech, Movie Heroes escase sinónimo de super tech Así que podemos llevar al Vegeta de la batalla de los dioses Podemos llevar al Goku Carnival tech, podemos llevar al God Boy del séptimo También podemos hacer un equipo de Terrifying Conquerors En este sentido no tenemos muchos personajes tech para poner En este equipo podrían llevar al Vegeta Gran Mono El problema de ese Vegeta es que el Ultra Super Sao Wave funciona Pero el superataque de 12 es Kiblas y ya no nos rentaría tanto También tenemos por ejemplo el equipo de Super Hero Orange Picoro Acá va a dominar el evento de punta a punta Pueden llevar un montón de personajes, podemos combinar el combate de los Wids y llevar el Picoro físico Obviamente acá las unidades viables que yo les recomiendo pueden combinarlas en otros equipos O pueden incluso mezclarlos Por ejemplo pueden llevar el Orange Picoro dentro de Dead Fighters o de Power of Wids Con Bulma LR limpiándose No hace falta que lo lleven específicamente en el equipo que acá les muestro en pantalla Esto es más que nada modo de ejemplo y son algunos equipos que yo utilicé Una cosa que quiero que tengan en cuenta con estos equipos y particularmente con los personajes tech Es que en este evento, esta Red Zone en particular, se puede nukear Algo que no nos dejaban hacer contra los Shadow Dragons era tirarnos ítems de nukeo Y básicamente llevar líderes de nukeo En este caso sí se puede hacer en esta pelea Y como son peleas bastante cortas, la opción de nukear es bastante viable Al menos en esta pelea contra los androides podemos llevar personajes tech Y como estamos en la fase final, por ejemplo con Orange Picoro, con los androides del futuro O mismo con el Trunks que recibe UNESA Podemos tener un ítem de nukeo como los Takoyaki que cambian a esferas verdes Y con eso hacer un montón de daño y one shotear a los androides Es una opción más que viable y los invito a hacerla si tiene algún tipo de dificultad En los equipos tenemos otras opciones Tenemos obviamente el nuevo equipo de Rhinmos Gods con Worldwide Chaos y Fuse Fighters Que es el equipo de Zamasu Fusión, nuevo LR Tenemos obviamente el equipo de Pip Saenz con Harry Saenz Que ahora se puede agregar a Kayle en el equipo Con el ESA de las Wachas Tengan en cuenta que las Wachas tienen un superataque de Kiblas Así que tienen que tener cuidado El equipo de Red Fighters como siempre está a tope Pueden combinarlo obviamente con personajes de Power of Witches Pueden ponerlo 2 de Kai, pueden poner la Bulma LR Hay muchas combinaciones que se pueden armar ahí El equipo de Power of Witches, obviamente equipo salido del octavo aniversario Está súper bien Obviamente algunos de los personajes que pongo acá son para dar más que nada opciones No es que necesariamente ese es el mejor equipo de Power of Witches No creo que el mejor equipo de Power of Witches Llevaría a Locus Super Saiyan 4 del cuarto aniversario Pero sí que es una opción viable Y también es para mostrar a otros personajes Y no estar repitiendo unidades en distintos equipos El último equipo que les quiero hablar es el equipo de Battle of Fate Con Saga del Futuro y Power Beyond Super Saiyan Equipo liderado por Vegito Blue AGL Es un muy buen equipo Está recibiendo unidades con ESA Como el Gohan del Futuro que recibe ESA mañana Obviamente el Trunks Tech que también recibe ESA Y podemos llevar supports como Gowasu y Zamasu Y la Mai Inc Que son muy buenos supports Y tienen capacidades defensivas bastante pero bastante sólidas Este primer stage es relativamente sencillo Con el único riesgo de comprar un super ataque que nos haga mucho daño Pero en definitiva no tendría que tener mayores problemas Los dejo con mi primer run del evento que la hice mientras estaba de viaje Ok, voy a ir con el equipo de Power of Witches Pero en este caso enfocado en Final Tramp Card Vamos a hacer algo que no suelo hacer que llevar doble Z-Boys A ver qué tal Es el primer stage No debería ser muy difícil, ¿verdad? Las rataciones tampoco son muy buenas Ok, empieza haciendo 18 solo Ah, muy bien Desactivar las animaciones Bueno Van a ser con animaciones de entrada Ya fue, vamos a dejarlas Android 18 No tengo ni idea de los stats Este primer stage Lo voy a hacer full sorpresa No tuve tiempo de meterme en la Dogan Wiki Así que seguramente el video tenga la guía con toda la info Pero este primer stage Se disorbe, está bien Vamos a hacerlo así como viene La verdad que las rotaciones fueron medio-medio O sea, Goku decae obviamente con el dúo de GT Está súper bien Pero bueno, no es lo ideal tener doble Z-Boys en la segunda rotación Vamos a tener que modificarlo Ok, parece que 18 no empieza pegando demasiado Igual tenemos Guardia Verdadera acá Así que no me dice demasiado 9,7 millones Pero bueno, este primer stage quería que sea sorpresa Que me sorprenda Me acuerdo que el año pasado cuando fue la Reds on the Weekend Bloodline Me sorprendió muchísimo y para bien La dificultad que tenía el stage de Freezer Y el primer stage de Cooler Si el stage 1 y 2 de la Reds on the Weekend Bloodline Así que veremos Tenemos dos peleas acá Tenemos la pelea contra los androides del futuro Y tenemos la pelea contra Cell Cell según entiendo Es el Cell del futuro Así que va a ser solamente primera forma No sé si tiene múltiples fases o no Pero bueno, acá saliendo que está 18 acá Imagino que va a ser 18 Supongo que luego va a ser 17 Y para el final van a ser los dos juntos Probablemente como gama 1 y gama 2 Que son dos enemigos O quizás los junten Bueno, no importa Ok, fase 2, 17 Que es Tech El único miedo con esto es el super ataque O sea, tenemos 250k de defensa Comienzo de turno Pero un super ataque acá Si estos enemigos me pegan un millón Estoy super mega muerto Lo único que puedo hacer acá Es poner a Bellito de flotante Como para tener por lo menos Un personaje que tenga Alguna mecánica defensiva Como la evasión Pero bueno 170k Ouch Ok, debe estar en el reino De los Cuánto 400k de básico El tema es que a 18 La one shoteamos Bueno, no la one shoteamos No, pero la matamos en un turno Ok, se tilda un poquito la pantalla Les pido disculpas Pero aún así Ouch Si pega 400k por básico El super ataque va a ser un montón de daño 5,9 millones Ok Ok Bastante sólido Le estamos haciendo daño No tiene mucha reducción ¿Verdad? Uff 180 No mejoró nada Ok, Bellito Necesito que esquives Absolutamente todo Y en el peor de los casos El turno que viene Tenemos la revival Del dúo de GT O sea Soluciones vamos a tener No vamos a tener muchos problemas ¿No? Pero Aún así Buen daño Fase 2 Buen daño Esquiva Nice Contamos un turno más Oh, animación de entrada El Zama fusiona ¿Hace cuánto que no veo esta animación? Cheto A ver Lo raro de esto Es que estoy usando este personaje Y este probablemente Sea el enemigo Al que me tenga que enfrentar Al final de la aceleración Bueno, veremos Veremos que tal son las unidades O sea Al menos de que terminen haciendo Trunks del futuro Contra los androides En parte Nah, no creo Tiene que ser definitivamente Zamas contra Trunks O Ovejito Blue contra Rosés Tiene que ser algo de eso Definitivamente Ok Tenemos a Actis Kill acá Va a ser un daño bastante respetable La verdad que como estamos A desventaja de tipo Si no hay críticos acá No haríamos ni gracias Pero bueno Está bien Cuatro millones No necesito Hacer el El stand-by De hecho Podría directamente dejarlo Vamos a hacer eso Vamos a dejarlos acá Ahora quiero agarrar Estas tesorbes Vamos a curar bastante igual ¿No? 122k de defensa Con Zamasu Ok Tenemos ventaja de tipo Así que por super Vamos a tanquear igual de bien 53k Con guardia Tiene que ser más de 400k 450k Quizás De básico Mi mayor preocupación Es el superataque Ok Ya tenemos los 5 golpes Recibidos ahí Así que estamos mejor Si lo podemos matar Y pasar la fase siguiente Sería ideal Porque el dúo de Z Por lo menos tendría El stand-by Y tendríamos un tanque perfecto Ok, gracias Voy a ser preferido Estacar un poco más Pero no pasa nada Es entendible Ah, y Bogeta se convierte en Blue Perfecto Este equipo que armé Solo quiero aclarar De que si llego a ganar Es literalmente el primer intento Lo estoy haciendo a ciegas Así que no puedo decir Que este equipo es recomendable Siquiera Es lo que me pinto armar Tenía ganas de jugar Con estos personajes Tenía ganas de llevar A Bogeta a Blue A Bellito Blue A los del octavo Y eso fue lo que armé Eso fue lo que decidí hacer Vamos a dejar a Bogeta En slot 1 Esta última fase es AGL El dúo de GT Podría estar en problemas Dependiendo de cuánto Daño hagan Pero bueno Acá es esta primer fase Bogetas acaban de fusionar Así que tenemos evasión perfecta No nos va a preocupar Al menos que cancelen evasión Cosa que no creo ¿Cancelan evasión? Espero que no Si cancelen evasión Probablemente esté muerto Porque si 17 pegaba 400k Estos van a pegar mucho más Mucho más de básico Estoy bastante seguro Y superataque No sé Superataque Hasta ahora igual No tiraron Hablando de Roma ¿Podemos esquivar? Nice Ok No cancelen evasión Bien Buena data Para tener en cuenta Que no cancelen evasión 9,8 millones Sólido número Sólido número Nos curamos un montón de vida Gracias a la pasiva Del Goku De Kai Y bueno Obviamente juntamos un montón De orbes Y demás Así que es por eso Que estamos también posicionados Pero obviamente En otras instancias Estaríamos con muy poca vida Y acá probablemente Un superataque al dúo de Z Sería igual a muerte O sea Imagino que estos tipos de mínima Deben pegar un millón De superataques O sea Tal vez un poco más Dependiendo de si se raicean Podrían ser bastante peligrosos Pero bueno Ahora el dúo de Z Que tenemos de amigo Decidió lanzar Cuatro superataques Así que Quizás no nos enteremos nunca De cuánto daño hacemos Lo van a guanchotear Ok Los básicos No parecen ser un problema Lo bueno de esto Es que Tienen muy poca vida Y la reducción De la vida es bastante baja ¿Cuánto tienen? 65% de reducción Tal es menos Tal es 62 63 No tienen mucha reducción O no es mucha reducción O tienen muy poca vida Me inclino por la reducción O sea Imagino que 30 millones tenían ¿No? Ok Fue bastante fácil 3 Fases Stage número 1 Realmente no siento Que represente dificultad Pero bueno Es el primer stage Ok Los básicos de 17 Hacían bastante daño Después veré los números Obviamente les dejaré la guía Nada Esto va a ser el stage número 1 Esto calculo que lo van a ver Cuando ya haya vuelto En mi viaje Así que probablemente Sea totalmente irrelevante El equipo que llevé Y con la data correcta Va a ser mucho más fácil Pasárselo Se pueden llevar ítems de nuqueo Se pueden llevar Líder's nukers Así que Eso es algo positivo Si quieren ganarlo De una manera mucho más barata Y fácil Si no Se llevan whiz Y se evitan el problema De comerse básicos Que hagan mucho daño Si les gustó el video Like, comentario Y suscríbete Me ayuda un montón Nos vemos la próxima Con más Dragon Ball Z Dock and Battle Y más millones de descargas Jare Jare ¿Qué? ¿Qué?